Y continuamos en vivo y en directo en 360 de Venezolana de Televisión y hoy tenemos un invitado muy especial a quien vamos a saludar a continuación. El fiscal Tarek William Saab, bienvenido. Muchas gracias, Ori, por tu invitación a tu programa. Fiscal, ¿se recuerda cuando hice la entrevista en la Asamblea Nacional? Siempre. Que finalizamos que yo le dije, le tengo un reto. Sí, yo me acuerdo. Ah, bueno. Tenemos un nuevo reto. Ya me acuerdo. Tenemos un nuevo reto. 10 preguntas, 10 respuestas en 20 minutos. ¿Acepta el reto? Aceptado. Vamos a comenzar con algo que me estaba diciendo ahorita fuera de cámara, que es que esta semana tenemos noticias nuevas con el caso Canserbero. ¿Esto viene fresco? Sí. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana se va a realizar la audiencia preliminar, donde vamos en primer lugar a acusar, porque ya están los elementos de convicción, a los hermanos Améstica. Serían María Natalia Améstica y Guillermo Améstica. Y en el día subsiguiente a Marcos Prato Longo, los ex funcionarios del CICPC, Edgar Trillo, Gilbert Cruz y Teresa Pinto. Y a la patóloga Solange, la patóloga Solange, Solange la Mendoza. Expresaron claramente cuál fue el móvil, un móvil de venganza en el caso de Natalia Améstica en contra de su pareja de la época, Carlos Molnar, y del propio Canserbero. En el caso de Canserbero, porque él no quiso que ella fuera su manager, porque recordemos algo, Natalia Améstica y Guillermo Améstica tenían una empresa productora, se llama Cana Productor, producción, algo así. Sí, y ellos querían llevarle la carrera a Canserbero. Canserbero solamente aceptaba que Molnar lo acompañase a su gira y lo apoyase, pero no que esa empresa tuviese en sus manos su carrera, y menos que la señora Améstica, Natalia Améstica, fuese su manager. Entonces, ella narra cómo esa venganza por haber supuestamente, según ella, financiado la gira de Canserbero, cuatro conciertos en Chile, dos en Argentina, en diciembre del 2014, a ella la roban en una ciudad chilena, le roban la cartera, el teléfono. Ella le solicitó a su pareja, Carlos Molnar, que le reconocieran los viáticos, supuestamente que ella pagó, y ella dice que invirtió 6 mil dólares en esa gira. Pero los familiares de uno de los implicados, creo que están diciendo en Chile que esas pruebas son falsas. Sí, lo terrible de ello, y es bueno que tú lo traigas a colación, es que, siendo que las mismas, los mismos asesinos, los mismos asesinos que son los Améstica, revelan cómo, ves que te estoy contando el móvil... Es que ellos confesaron todo en el video. Paso a paso, no, y aparte del video, es bueno que la gente que nos está viendo, los que saben de derecho, los periodistas, el público en general, los seguidores de Cancerbero sepan, porque, repito, la audiencia preliminar será en los próximos días donde vamos a acusarlos por los delitos para que tenga claro de homicidio calificado con alevosía y por motivo fútil en grado de coautoría, obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, falsa atestación ante funcionario público y asociación para la alinquir. Estamos hablando de personas que, en la audiencia de prueba anticipada de la acción, expresaron y revelaron, confesaron, más allá de lo que tú pudiste ver en el video, de esa rueda de prensa del 26 de diciembre que causó un impacto mundial. Y allí ve que los familiares que están viviendo, unos en Chile, la que más habla es una hija del asesino Guillermo Améstica, sobrina de la asesina Natalia Améstica, se fue del país luego que ocurrió el asesinato de Cancerbero y de Molnar en enero. Más, nunca regresó. ¿Por qué? Porque ella sabe que su papá y su tía mataron a Cancerbero y a Carlos Molnar, como bien lo decimos aquí, por motivos fútiles e ignobles. Pero ella no podría ser entonces objeto de una causa judicial, si sabía sobre el crimen y fue cómplice. Yo pienso que ella está buscando desesperadamente, porque debe sufrir algún tipo de, yo diría, de trastorno en su personalidad. A ella no le importa de pronto salir en un canal de YouTube que lo vean cuatro pelagatos o en alguna plataforma de propaganda contra el país para decir algo que sus propios familiares confiesan hicieron. Y no solo eso, las ciento, casi ya 130 diligencias de investigación que ha hecho el Ministerio Público, aparte de esa adelación, aparte de esa confesión, revelan que efectivamente ya lo hicieron porque, aparte que dice el móvil, un móvil terrible, es decir, oye, mira, no me diste el porcentaje de la gira de Argentina y Chile que yo financié en parte. Cancerbero, tú me rechazaste, es más, él le dijo que no quería verla más en sus giras, ¿no? Que, o sea, que se quedara al margen. Y ella juró, ella me lo confesa, acuérdate que yo le interrobo a ella varias veces, ella me llega a decir a mí que a partir de ahí, de ese 14 de diciembre en adelante, en su mente estuvo la idea de matarlos a los dos. Esperó el 19 de enero del año 2015, se le va la luz a la casa en el apartamento de Cancerbero, él se viene con una muda de ropa para dormir ese día allí, estaba él en el balcón con Molnar, y ella prepara la jarra de té, esa ya yo la he mostrado públicamente, la gente la puede ver en redes, está la jarra de té con las dos tazas en la fijación fotográfica de enero del 2015, les da de tomar un té que previamente estaba contaminado con 20 miligramos de Alpran, es decir, dos blister de 0,5, 10 miligramos, corrijo, 10 miligramos de Alpran, calcula tú, se lo toman y ella narra. ¿Alevo siempre en meditación? Sí, cuando entra medio adormecido Molnar a los minutos a la cocina donde ella estaba preparando una comida, ella lo apuñaleó en la yugular, un puñal en la espalda, otro puñal en el brazo, luego ve a Cancerbero acostado de ella, ella me dice la ropa que tenía, ella habla que tenía una franela, manga corta, un chorro estilo bermuda, y lo apuñaló allí en esa posición de estar dormido en esa sala. Posteriormente a ello, ella dice que reacciona de lo que acaba de hacer en un ataque de crimen, llama a su hermano y el hermano más bien lo que hace es rematar a los cadáveres. Fíjate que es tan asesino Guillermo Améstica, y eso lo saben sus familiares, porque huyeron del país, que él me confiesa ante fiscales y ante el juez de la causa, en el caso de Natalia el 26 de diciembre, él es el 27 de diciembre, que le da cuatro puñaladas al cadáver de Molnar, porque lo asesoran para decir que debía tener más puñaladas porque era una riña. Y a Cancerbero, fíjate, le da golpes con un tubo en el rostro para desfigurarlo, antes de lanzarlo al precipicio para simular que había sido una riña de homicidio, primero Cancerbero matando a Molnar, y luego de suicidio lanzándose Cancerbero al precipicio. Bueno, vamos a estar muy pendientes esta semana entonces de las luces que usted nos ha anunciado, fiscal. Así va a ser. También quería comentarle a propósito de unas imágenes que rodamos hace poco, y que ahora sí le voy a pedir al director que las coloque, porque también quisiera preguntarle sobre las mismas. Estas imágenes, que ya vamos a ver en pantalla, nos hablan de otro caso que lleva la fiscalía, y es precisamente la depuración del Ministerio Público. ¿Qué estamos viendo en pantalla para que la gente se ubique? Estamos viendo la detención en tiempo real el miércoles pasado en la noche de un exfiscal corrupto de nombre Reni Mundaraín, por un lado. ¿Por qué es corrupto? Corrupto porque, según los audios que me fueron entregados en una actividad que se llama el Ministerio Público, va tu comunidad, alguien lo lanzó a la mesa donde estábamos sentados allí. Dentro de ese sobre había un pendrive, un CD, que contenía las imágenes, primero de una foto de una reunión con él, y vamos a ver la otra imagen, la de Adi Salcedo. ¿Quién es él? Él es un ex, en ese momento era defensor público, trabajaba para la defensa pública. ¿Y qué hacían ambos? ¿Qué actividad ilícita realizaron? Fueron contactados por Emily Pacheco, exdirectora de Auditoría de la Defensa Pública, para servirles, literalmente, de abogados defensores a los familiares de Niño Guerrero, que estaban detenidos por el tema de lo que ya sabemos. En este caso se estaba investigando la trama financiera de lavado de dinero de toda esa gente, y estaban vinculados los familiares. Estas personas prometieron, imagínate tú ambos, con la exdirectora de Auditoría de la Defensa Pública, que a cambio de 360 mil dólares, en este caso, que presuntamente iba a recibir en esa cifra, y lo revela en el audio, el PRAN, que dice que fue estafado, imagínate tú, ¿no? O sea, es algo realmente repugnante. El mundo al revés. Por este exfiscal ladrón y corrupto, cuando él decía que iba a solicitarle, en los días, los 45 días de investigación, le iba a dar una medida cautelar, los iba a liberar. O sea, él promete algo imposible, porque estaban los elementos de convicción de que efectivamente esos familiares de ese sujeto parando el tren de Aragua sí habían cometido los ilícitos de lavado de dinero, legitimación de capitales, etc. Entonces, él, obviamente, sabe que si hubiese hecho eso, va preso en el momento. ¿Ahora cómo va el proceso de depuración del Ministerio Público? Para terminarte, ¿qué fue lo que él hizo que hace que esta gente se venga de él? Porque, obviamente, por la vía de ese grupo, es que yo recibí este sobre, que me lo lanzan en esa mesa. Se ve clarito, porque las grabaciones entre Adi Salcedo y Reni, las graba Adi Salcedo. Cuando Reni dice, sí, ya yo lo que quiero es recibir mi billete, hace las cosas, ya todo está, y él te dice, no, no, ya el hombre está más tranquilo de que tú vas a hacer esto y lo otro. Luego está el otro audio, donde eso ya se pasó, ¿no?, y se conoció, donde el PRAN, hablando con Adi Salcedo, le reclama el por qué no se cumplió con lo que él solicitó, que era la liberación de sus familiares. ¿Por qué lo estafaron? Dice, imagínate. Entonces, obviamente, mira, están detenidos ambos, están privados de libertad y van a ser castigados con lo que corresponde. Ahora, ellos no son los únicos. Ve que hoy, ahorita, en Twitter, en mi red Twitter, acabo de publicar un reciente caso, si me permites, ¿no?, y la pantalla me lo acerca, porque fue en minutos que tú estabas hablando acá, de una exfiscal en Carabobo, que cometió algo parecido. Empezó a extorsionar, en este caso, unas personas dueñas de un colegio. Aquí está, por cierto, si pudieran acercar la cámara, ¿no?, está la nota. Está como lejos, fiscal. Ajá. Y la señora está acá, lamentablemente, ¿no?, lamentablemente es una gente que no tiene reparo, o sea, no le temen a nada, ¿no? Bueno, ahí está detenida, si puedes acercar la cámara, no sé si... Creo que la toma no da, mi estimado. Bueno, no importa, pero bueno, está en Twitter, el fiscal se llama Roymar Contreras, el fiscal 11 de Carabobo, ha sido detenida hace apenas unos minutos. Ah, mira, ahora se me están diciendo que lo pueden colocar en esta cámara, frente a esta cámara que tenemos aquí, la jirafa, coloque el teléfono ahí. ¿La 1? Ah, la 1 es la que está acá. Vamos a hacer esto. Fue así... No mueva la mano, fiscal, por favor, quédese tranquilito, para que la toma pueda cerrarse. Ajá. Esa la detuvieron hace poquitos minutos. Hace unos minutos. ¿Con cuánto iría entonces ya el saldo de sus funcionarios detenidos del Ministerio Público? Entonces, fíjate, pero fíjate el detalle, Boris, rapidito, ¿no? En este caso, ella ha sido detenida por los delitos de retraso u omisión intencional de funciones, con constricción para obtener suma de dinero y su posición de valimiento. Luego de que los dueños de un colegio la denunciaran, ¿verdad?, para el colegio Los Robles, en Carabobo, por exigir sumas de dinero en divisas, miles de dólares. ¿Pero para qué? Para no desfavorecerlos en una investigación. Además, le exigió a este señor que la denuncia, que le cancelara, y él lo hacía con temor, el alquiler de un apartamento. O sea, tú me alquilas también un apartamento y me das una mensada mensual, si no, no te voy a favorecer en la investigación. Bueno, ahí está. Ya con ella suman 413, 413 funcionarios procesados, detenidos, por cometer acciones que van en contra de lo que implica un garante de la justicia. Mira, un garante de la justicia, Boris, si me permite, es algo sagrado, porque usted está allí para darle justicia al pueblo. Sea funcionario policial a través de un órgano, a auxiliar, ¿verdad?, que muchos se han desviado lamentablemente también y han tenido que ser detenidos. Fiscales que hacen lo malo también. Oye, tú estás para favorecer al débil jurídico, al que ha cometido el delito, sancionarlo. Y si hay garantías judiciales, buscar algún beneficio dentro del marco de la ley, ¿ok? Pero hacer justicia. Si tú te debías de ahí, siendo fiscal o juez o defensor público, porque forman parte del sistema de justicia, obviamente, a mí en lo personal, yo digo, tengo que hacer una depuración interna, porque, ¿cómo yo voy a permitir, por ejemplo, que un fiscal haga cosas como esa impunemente? No puedo. Incluso, mira, recientemente una exdirectora, exdirectora de doctrina, le exigió 15 mil dólares, yo lo publiqué, a una persona para favorecerla en un tema inmobiliario. Oye, por Dios, bueno, está presa, fue también de... Una exdirectora nos ha ocurrido con el fiscal de superiores. Es decir, yo creo que más allá de lo lamentable del hecho, tú sabes que es lo importante, y es un mensaje positivo, yo creo que hay que entenderlo así, que se lanza al país, que si hay el delito, que exista la sanción, que exista el castigo, que no haya impunidad. Fiscal, última pregunta, porque ya estamos llegando a los 20 minutos. Increíble. Llegamos a seis preguntas. ¡Wow! Seis de diez. 25 años de la juramentación del comandante supremo Gocha de Frías como presidente de Venezuela, 25 años de la revolución. A usted lo metieron preso, lo secuestraron, fue fiscal, fue gobernador, durante todo este proceso. ¿Cuál sería su comentario? Me tocó ser defensor del pueblo, constituyente, redactor de esa hermosa constitución, y fíjate, sentirme de alguna manera comprometido con ese legado histórico de lo que implicó el inicio del proceso constituyente. La juramentación de Chávez nace luego de una promesa que cumplió de redactar no solo una nueva constitución, sino refundar el Estado, arrancar. Yo creo que han sido 25 años de historia que han impactado a escala global. Y el presidente Hugo Chávez y ahora el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, han sido portastandartes de lo que implica realizar una gestión con programas de gobierno basados en esa constitución, las leyes, etc., para demostrar que Venezuela puede ser soberana, puede ser libre, más allá de las casi mil sanciones que, lamentablemente, por mantener este espíritu libertario, nos ha impuesto una superpotencia mundial como los Estados Unidos y la Unión Europea. Yo creo que hoy estamos en una época diferente, si me permite, para terminar, Boris. ¿Por qué? Este 2024 se me asemeja al año 2004, 2005, en que derrotado el golpe de Estado contra Chávez del 11 de abril del año 2002, donde, como recordarás, fui detenido y otros más, y Chávez incluso pudo haber sido asesinado, intento de magnicidio. Posteriormente, el paro petrolero terrible que causó pérdidas cercanas a 30 mil millones de dólares, culpa de estas personas que hoy sí aparecen como los defensores de Venezuela. Luego, el inicio de la guarimba, que fue en el 2003, fue el ensayo, ¿no? Y luego, bueno, la derrota, todos esos planes con el referéndum que de revocatorio pasó a aprobatorio, ¿no? Entonces, fíjate, ya el 2005 y finales del 2004, esa terrible situación quedó atrás y empezamos a vivir otro momento de, yo diría, de esperanza económica, política, de convivencia. Yo auguro que este 2024 es y será así. ¿Por qué? Bueno, mira, hasta el propio Banco Mundial ha dicho que Venezuela tiene las expectativas de crecer en un 10% económicamente. Hay estabilidad política, hay convivencia ciudadana, la gente aborrece, Boris, los intentos de golpe, de llenar las calles de violencia. Ve que las convocatorias han sido totalmente fracasadas. ¿Qué es lo que quiere la gente? Diálogo, convivencia, diplomacia, trabajo, prosperidad, eso es lo que quiere la gente. Bueno, muchas gracias, fiscal. Estos 20 minutos pasaron volando. Ramos, tú me habías prometido una hora. Sí, bueno, pero hay que pedirle permiso al programa que viene, que es el programa Maduro Más, y que obviamente no sería recomendable. No, al principio, ¿te acuerdas? Bueno, pero podemos hacer una segunda parte, ¿quién dijo que no? Tú dijiste, vamos a arrancar a las 6, terminamos arrancando a las 6.40. Así que usted tiene mucha noticia, fiscal, usted tiene mucha noticia. Viste que estábamos en la entrevista y nos tiró un tubazo de última hora con el teléfono y nos puso a todos a correr en el estudio. ¿Qué enfoque? Ah, ¿cuál es? Ah, bueno, es que eso acaba de ocurrir hace unos minutos. Ah, bueno, me es una premisa. Lamentablemente. 360 está o detrás de la noticia o delante de la noticia, pero en la noticia siempre está. Gracias por venir, fiscal. Gracias a Tibor y por la invitación, siempre atento. Bueno, vamos a una pausa y de regreso venimos con Jordana Chacón y más información en 360. No se vayan.